No hay nada que vencear, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Con mi boca te vedeo las manos, con mis manos de llena de vidas. No hay nada que vencear, solo a ti, mi Señor, solo a ti. No hay nada que vencear, no hay nada que vencear, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Con mi boca te vedeo las manos, con mis manos de llena de vidas. No hay nada que vencear, no hay nada que vencear, solo a ti, mi Señor, solo a ti. No hay nada que vencear, solo a ti, mi Señor, solo a ti. No hay nada que vencear, solo a ti, mi Señor, solo a ti. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!